Hola, soy Eva de App & Scrub y hoy te voy a presentar la nueva cuchilla autoajustable para Silhouette Cameo 3. Esta nueva cuchilla te permite cortar distintos materiales, eligiéndolos directamente desde el software Silhouette Studio, sin tener que ajustarlos manualmente para cada corte que vayamos a hacer. Hasta ahora contábamos con dos cuchillas para las Cameos, la cuchilla negra que era la cuchilla estándar, esta que es la Premium y dura hasta tres veces más, y ahora también contamos con la cuchilla autoajustable, que solamente se puede usar con la Cameo 3. Es genial que en cada corte la cuchilla se ajuste sola, sobre todo si llevamos un rato trabajando y cambiamos de material. Antes si nos descuidábamos y pasábamos de cortar cartulina, por ejemplo, a un vinilo y se nos olvidaba cambiar los ajustes de la cuchilla, ¡adiós vinilo! Estos pequeños despistes hacían, además de arruinar nuestros proyectos, que se estropeara también la alfombrilla de corte. Gracias a esta nueva cuchilla podremos trabajar con nuestra Silhouette Cameo 3 y que esto no nos pase. En la Cameo 3 tenemos un doble carril. Esta nueva cuchilla solo se puede poner en la ranura de color rojo, porque esta incluye dos pestañitas que solo encajan en ella y le ayuda a autoajustarse. Ya solo nos queda introducirla y presionar el botón para fijarla. Cuando tenemos listo el diseño que queremos cortar en el software, hacemos clic en el botón superior derecho Ajustes de corte. Este paso es muy importante para que los cortes siempre sean perfectos. Seleccionamos el material que vamos a cortar entre el listado que aparece a la izquierda. Al hacer clic en el material, aparecerán los ajustes de la cuchilla. En el listado de cuchillas seleccionamos Automatic Blade y ya está. Fácil, ¿verdad? En cuanto envidemos el proyecto a la Silhouette Cameo 3, el carril donde van las cuchillas se moverá a la izquierda, que es el espacio donde verás unas pequeñas ranuras. Aquí es donde la cuchilla se ajustará, subiendo y bajando varias veces, dándose unos golpecitos. Primero la cuchilla se pone al número 10, que es cuando está más expuesta, y después se ajusta al material que vamos a cortar. Si os fijáis en la aguja roja, cada vez que aprieto la cuchilla, ésta se desplaza, indicando así el número de exposición. Y ahora ya podrás pasar un montón de horas trabajando con tu nueva Cameo 3 y su cuchilla autoajustable sin preocuparte. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!